El nuevo director técnico de las Chivas de Guadalajara se enfrenta a una estadística que lo debe poner a temblar. Víctor Manuel Bucetich se convirtió en el técnico número 15 del rebaño en los últimos 10 años, donde han desfilado estrategas de todos sabores y colores, y solamente uno ha podido permanecer en el cargo por más de un año. Se trata del argentino Matías Almeida, que estuvo del 2015 al 2018, y que obtuvo el único título de liga en la última década de las Chivas. Pero ningún técnico mexicano pudo mantenerse en el banquillo del rebaño por más de dos torneos, algo que buscará revertir el Rey Midas, que por primera vez dirigirá a las Chivas, y donde está claro que la continuidad no forma parte de su política y vocabulario.